Vale, chicos, pues ya estamos aquí. Espero que esto que estéis viendo ahora sea la última parte de esta serie con Oklahoma City en My General Manager y que toque por fin ya el anillo porque tenemos este equipo, ¿vale? Este señor equipo. Kyrie Irving como nuestro base titular, Mitru Long, que jugó muy bien en los anteriores play-off. Reggie Jackson, tenemos nuestro tercer base, un jugador que cumple, ¿vale? Es un jugador que cumple. Jalen Green como escolta titular, Emon y Bates como nuestro rookie. Troy Daniels, que es un tío que nos metieron. Kawaii Leonard, chicos. Es su último año en principio ya. Tenemos a Patrick Walwyn Jr. como otro de nuestros rookies. Tenemos muy buenos aleros. Y tenemos aquí a Batum, que pues hace la faena. Wiseman, uno de nuestros estrellas. Bueno, nuestra estrella directamente. Tiene 95 de media ya y es su segundo año en la liga. O sea, imaginaos. Y ya Michael Green, Rudy Gay, que también nos lo han metido. Mitchell Robinson, nuestro pivot estrella con Dejonta Davis, ¿vale? O sea, aquí tenemos los play-off, ¿vale? Lo dejamos al final, lo dejé en los play-off. Pues dejé con la miel en los labios. Vamos primeros de conferencia con un 62-20. La verdad, acabamos muy bien la temporada, ¿vale? Acabamos la temporada súper bien. Vamos a empezar. No puedo ver las plantillas. Vamos a ver la plantilla de los Lakers. Vamos a ver a qué nos enfrentamos, ¿vale? Vamos a ver a qué nos enfrentamos, ¿vale? Nos enfrentamos a Anthony Davis. Lebron James, que le ha bajado la media bastante. Es que tiene 38 años ya aquí. Hola, Dipo. RJ Barrett. Michael Carter-Williams. Vaya equipo tienen los Lakers, ¿eh? Así que venga, vamos a empezar con la primera ronda. Vamos allá. Bueno, empezamos perdiendo. Remontamos ahí muy bien. Venga, hay que seguir remontando. No remontan. Venga, venga, venga. Hay que pillar ahí un poco de distancia. Bien, nos hemos puesto 10 arriba. Bien, 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 bien. A ver, tenemos un equipo muy bueno. Tenemos un equipo muy, muy bueno y muy clutch. Yo creo que podemos hacerle bastante daño a los Lakers. Mira, mira, mira. Muy bien. Wiseman, 25-18. Es que Wiseman hace unas estadísticas cuando lleva dos años, tío. 16 de Lebron, 17 de Oladipo. Anthony Davis, 10 puntos solo. Qué poquito, ¿eh? 40 minutos que ha jugado. Venga, venga. Pilla ahí un poquito de distancia. Vale, vale. Ahora, ahora, ahora. Empiezo a ver la distancia. Eso es. Vale, 13 arriba. Muy bien. De momento no va a ser necesario entrar en esta serie. Vamos a ver cómo acaba la serie con la ronda al final. Vale, ganamos muy bien. Kawaii Leonard ha hecho... Pues que mira, 34-15. Vamos allá. Bueno, bueno. Empezamos muy bien. Estamos muy bien. Eso es. Ya empezamos con un 30-23 en el primer cuarto. Le sacamos un... Bueno, no sacamos mucha distancia. Ahora algo más, pero... Está ahí la cosa. Se nos ponen por delante, ¿lo veis? Vamos, 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 vamos. Vamos, adelanta, 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 adelanta. Un triplito, un triplito nos pone por delante. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos, ganamos de uno, ¿eh? Weisman... Weisman está en unos niveles. Weisman está en unos niveles, chicos. Ahí se nos han puesto... Uy, uy, uy. 23-31 en el primer cuarto para Lakers, ¿eh? Venga, venga. Ahora, ahora, ahora. Nos acercamos, ¿eh? Nos acercamos. Venga, 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 venga. Un estirón ahí. Un empujoncito. Un empujoncito. O el juego les quiere dar un partido. ¿El juego les quiere dar un partido de las series? Yo creo que sí. Sí. Bueno, bueno, estamos ahí. Estamos ahí. Vamos, vamos. Bueno. Bueno, perdemos, ¿eh? Perdemos. Tranquilos aficionados de Thunder. De Klaw, o sea, Kawhi Leonard, tiene un dolor en los isquios. Ya empezamos con las lesiones. Unos siete días. Venga, por favor, vuelve, vuelve, Kawhi. Bien. Vuelve. El hospital Ram ya ha abierto. Acaba de abrir con Kawhi Leonard, pero ha vuelto. Ha vuelto. Se nos ponen por delante. Mal, mal. Espérate que todavía nos remontan, ¿eh? Espérate que todavía nos remontan. No, recuperamos. Se nos remontan. Joder, va a estar ajustado este partido, ¿eh? A dos minutos. Voy a entrar. Vale, cuidado. Vale. Hola, Dipo. Lebrón. Ojo, Lebrón. Lebrón va a ser difícil de defender. O un poquito. Sí, bueno. Dos más uno. Dos tiros libres. ¿A qué pierdes? Puede ser, ¿eh? Vale, bien. Bien, Lebrón. Así me gusta que fallen los tiros libres. Que sea... ¡Ah, qué guapo! Han puesto la equipación de los Lakers. Llévalo de Kobe. Qué bueno. Para adentro, Emon y Bates. ¡Vamos, Emon y Bates! Nuestra promesa. 20 puntazos. Bujajo. Wiseman se han pasado, yo creo, ¿eh? El que ha creado las plantillas y tal con Wiseman. ¡Mira qué verde! ¡Mira qué verde, chicos! Recuerdo, para que no me digáis que está en Salón de la Fama, ¿vale? Está en Salón de la Fama. Ganchito. Defensita. Buen rebote de Wiseman. Que está intratable en la zona, chicos. Lebrón. ¡Ojo que viene Lebrón! ¡Que viene el Coco! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Cuidado con Lebrón. Cuidado con Lebrón. Quedan 6, 5. ¡No, Lebrón! ¡Pórtate bien! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ganamos! ¡Ganamos con Emon y Bates! ¡Let's go! Estamos en semifinales de conferencia. Semifinales de conferencia, chicos. Hemos ganado los Lakers. Nos hemos cargado uno de los Cocos. Porque este equipo era muy bueno, la verdad. Vamos a simular esta ronda. A ver contra quién nos enfrentamos. Contra Portland Lillard, 94. Poetle, Codiceller, Obre Jr. Hombre, yo lo veo asequible. Lo veo bastante asequible, la verdad. Semifinales de conferencia, chicos. Contra Portland Trailblazers. Contra Damian Lillard. Cuidado que siempre, siempre... Estas series no molan, ¿eh? Estas series no molan. Vamos allá. No me molan porque me vienen los fantasmas del pasado. ¡Ja! Ahora son 20. 20 de diferencia. Ganamos bien. 16. Vale, perfecto. Próximo partido. La tenemos, ¿eh? La tenemos en nuestro momento. Bien, bien, bien. Buena distancia. Muy buena distancia. Partido, yo creo, asequible. Partido fácil. Otra vez. 16. Otra vez. ¿Qué está pasando, tío? No conseguimos remontar. Se nos siguen yendo, ¿eh? Se nos están yendo bastante, ¿eh? Ya es casi 20. Casi 20 de diferencia. Vale, 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 vale. Empieza a recuperarse. Se empieza a recuperar Oklahoma. Vamos, vamos, vamos. Un par de canastas más. Un triple. Un par de triples. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay! No. Vale, eso es. Eso es. Eso es. Perfecto. Nos ponemos el último cuarto de cabeza. ¡Eso es! ¡Remontada! 40-31 en el último, en el tercer cuarto. ¡Qué parcial! Madre mía. Bien, bien. Y más 20. Y más 20. De ir perdiendo. Más 20, casi. Man, guay, man. Qué sobrada llevas, chico. A ver. Vale, le volvemos a pasar. Ul. Ganamos. Ganamos. Fácil. Ganamos. Pasamos a la final. Final de conferencia, chicos. Finales de conferencia. Lo tenemos. Contra New Orleans Pelicans. Vamos a ver qué equipo tienen los Pelicans, ¿eh? Zion Williamson y The Aaron Fox. Brandon Ingram. ¡Uf! Zion, ¿eh? Va a estar difícil, ¿eh? Todavía no hay final de conferencia en el este. Venga, simula ronda. Chicago contra Milwaukee. Vale, perfecto. Digo, hostia, qué susto, ¿sabes? Vamos allá. Primer partido de las finales. Contra New Orleans Pelicans. Un señor equipazo, ¿eh? Vamos allá. Simulamos. Este partido va a ser complicado. Ya os lo aseguro yo. Tenemos a Weisman. Bien, buena distancia. Bien, más de 15. Bien, bien, bien. Bien, bien. Que no se nos acerquen. Que no se nos acerquen. Vamos a coger distancias. Eso es. Han ganado de momento dos cuartos. Nosotros de momento hemos ganado solo uno. Vale. Vale, lo veo muy bien. Asequible. Vale, vale. Perfecto. Primer partido, ¿eh? Empezamos ganando. Eso es. Eso es. Vale, buena distancia de inicio. Pero no hay que confiarse. This is the NBA, man. Esto es un más 40 en Playoff. Un más 40, tío. Mira, mira, mira. 45. Madre mía. El segundo cuarto. Nuda destrozada. Weisman está a 30 puntos por partido, chicos. Esto huele a anillo que vamos 2-0. ¿Vamos? Es el momento de Oklahoma City. Ay, 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 que lo hemos agafado. Eh, no, nos hemos ido ya. Joder, es que se pone justito, justito y de golpe nos vamos. Bueno, sigue estando justo, ¿eh? Todavía no hay que confiarse. Mirad lo poquito que llevamos, ¿eh? De diferencia. Voy a entrar en este. Voy a entrar en este. Quiero que solo puedo entrar aquí, ¿vale? Ya no poder entrar más. Wow, Weisman está cansado, ¿eh? Este partido está siendo físico para él. Oh, qué cabrón. Vaya finta me ha hecho. Y puedes abusar. Pero, hijo de mi vida, no te tires para atrás. Hostia, a mí lo han echado. Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre. Guay, que llegará ahí. Maldito acción. Coge el rebote. Cógela. Uy, lo veo mal, ¿eh? Guay, pero este se mueve más lento que yo. Vamos, para adentro. Ahora sí, Weisman. En one. Bajado mucho seguramente por la lesión. Tiene una mini lesión. ¿Por qué me hace esto el juego siempre, tío? ¿Por qué 2K siempre me está troleando, tío? No, defendido. ¿Qué? ¿Cómo ha metido eso, tío? Es imposible que haya metido eso, tío. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, qué tiro! Partido perdido. Nos vamos a otro partido, ¿eh? Partido perdido. Bueno, no pasa nada. Vamos 2-1. 2-1, ¿eh? Dos, cuatro semanas, tío. Y Jalen Green también, tío. Tengo a medio equipo lesionado. ¿Esto qué es, tío? Qué asco, tío. Qué asco. Qué asco, tío. De verdad, qué asco. Ahora más 20. No tengo a Weisman. Qué asco, tío. Qué asco, de verdad. Qué asco. Bueno, mira, ahí nos estamos recuperando. Vale, bien. Un más 20. Bien, estáis espabilando muy bien. Eso es. Jalen Green está haciendo ahí... Ah, si es Weisman. Está jugando. Oye, ¿cómo íbamos, por cierto, a esto? ¿Cómo íbamos? 3-2, 3-2. Podemos ir a la final de la NBA, ¿eh? Con este. 3-2, ¿eh? 3-2, ¿eh? Si ganamos este. 4-2, ¿eh? Si ganamos este. De la NBA en este partido, ¿eh? Final de la NBA. ¡Vamos! Volvemos al calendario. Ya estamos en las finales de la NBA, chicos. Final de la NBA. Vamos a ver estos. Simular esta ronda. ¿Quién pasa? Chicago Bulls. Paul George. Mark Cannon. Esto tiene que ser anillo, chicos. Esto tiene que ser anillo, ¿eh? Paul George tienen solo. El otro... Bueno, este no puede contra Weisman. Una semana le queda. Era una o dos semanas. Tiene que estar bien. Tiene que ya estar bien, ¿eh? Primer partido de las finales de la NBA. Es nuestro momento contra los Chicago Bulls. Simulamos con Simcast. Weisman sigue lesionado, pero está jugando. Así que vamos a ver qué tal. Cuidado, cuidado. Se nos envenena. Se nos envenena un poquito. Vale, estamos ahí todavía. Estamos ahí. Un partido de las finales. Da igual si lo ganemos o lo que sea. Lo jugaré, ¿vale? Porque en las finales sí que hay que jugarlas. Bueno, un más 40 así de inicio. Y este está lesionado, ¿eh? Y les hace un doble-doble. Y cuando vuelve ya Weisman, tío. Esto se ha bugueado, creo yo, ¿eh? Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Está envenenada la cosa, ¿eh? Más 10. Nos gana en el siguiente partido. No se me habrá lesionado otro. Vale, vale. ¿Le quedaba una semana o así? Pfff, madre mía. Madre mía. Se nos está yendo esto, ¿eh? 1-2, ¿eh? 1-2, chicos. Y Kyrie Irving se nos lesiona. Yo me estoy empezando a cansar con las lesiones ya, tío. De verdad, me van a robar. Me van a robar, chicos. Me roban. Me roban. Me roban. Me van a robar. Me van a robar y me voy a empezar a enfadar. Me van a robar otra vez. Me van a robar, chicos. Me roban, ¿eh? Bueno, ahora se lesiona a Kyrie Irving y les metemos palicitas. No, ya se nos están yendo. Ya empiezan a ajustarse. Cuando se ajustan, ya se viene la remontada, ¿eh? Eso, las ajustaciones esas. Bueno, mira, ganamos. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Ganamos. Eso es. ¿Puedo ir 1-11? Hostia, vaya parcial. Vale. Mira, mira, mira. Es que está ahí, ¿eh? Siguen ahí, ¿eh? Venga, 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 venga. Estamos justito ahí. Justito, justito. Nos van a ganar otro partido, tío. Que palmamos, chicos. Que palmamos, ¿eh? ¿Y por qué me mete 26 puntos un tío que no sé quién es? ¿Quién es este tío? ¿En serio me van a...? No me robes. 2K te lo pido, por favor. Y Weissman sigue lesionado, tío. Le quedan 1 a 7 días, tío. Le queda de 1 a 7 días. Por favor, lo pido. Lo único que pido es que remonten ese partido. Remontad este partido, por favor. Es lo único. O mantener la distancia, por favor. Mantener una distancia justa, ¿vale? Porque entraré a jugar. Por favor, sigue. Esta, 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 esta. Esta es la dinámica. Esta es la dinámica. Esta es la dinámica más 20, ¿eh? Meten punto. Oye, oye. ¿Por qué solo meten ellos? Eso es. Eso es. Eso es. Weissman en principio vuelve ya, ¿eh? Yo creo. Robinson sufre una fractura. Yo es que de verdad. Otro lesionado. Mitchell, Mitchell Robinson. Mi pivo titular. Lesionado. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Toda... Es que... Es que... Weissman recuperado para este partido. Le tenemos que poner más minutos. No se me han cambiado las rotaciones. Para este los minutos los voy a poner para esto. Vale. Vale. Final de la NBA. Último partido. 3-3 contra Chicago Bulls. Podemos ganar el anillo. Está ahí la opción, ¿eh? Está ahí la opción. No voy a pasarlo rápido. Voy a dejar que pase solo. Entraré a jugar en este seguro. Vamos ahí del marcador bien. Más 10. Se nos acercan. Vale. Más 12. Seguimos ahí. La distancia sigue. Vamos, por favor. Todo el mundo, chicos. Todo el mundo en el chat preparado para ganar este partido. Ojo, ojo. Más 15, ¿eh? Ganamos de 9. ¿Vale? Ganamos de 9. Vamos a entrar. Vale. Posesión nuestra. Kyrie Irving cansado. Perfecto. Vamos a perder bastante tiempo. Ya aviso, ¿eh? Ahora, compañeros enfrentados. Vamos a hacer así. 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 Hacemos así. Y hacemos así. Vamos. Esos corazones en el chat. Mirad los corazones. Eso es. El tiburón mecánico se ha suscrito al canal de YouTube. Eso es. No falta. No. Emory Bates. De base. Cheprae. Muchísimas gracias. Es nuestro momento de brillar, ¿eh? Es nuestro momento de brillar, muchachos. Es nuestro momento de brillar. Alma al juego. Calmemos el juego. Vamos a tirar de Wiseman. De nuestra superestrella. El hombre que nos puede dar un anillo. Si no me muero antes. Vamos. Aquí. Ganchito. Si no el rebote. ¡Qué canasta de Wiseman! ¡Qué canasta de Wiseman! Vamos allá, ¿eh? Once arriba. Once arriba por el anillo de la NBA. Markkanen no puede contra Wiseman. Wiseman es una bestia parda. Wiseman. Eso es. No te tires ese tiro. No lo metas. Vamos. Buen rebote. Anillo de la NBA con OKC. El primero de su historia. El momento ha llegado, chicos. El anillo de la NBA. Sí. He asegurado ya. Campeones, chicos. Campeones de la NBA. Por fin lo hemos conseguido. Hemos hecho buenas decisiones. Hemos tomado muy buenas decisiones. Ya, por favor. Poned OKC en el chat. Que se os ve ahí en el vídeo. OKC. Lo tenemos. ¡Vamos! ¡Campeones de la NBA! ¡Campeones con OKC! ¡Anillo! ¡Hemos conseguido el anillo! ¡Sí, señor! ¡Cómo ha costado! ¡Cómo ha costado! ¡Cuántas gestiones! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánto sufrimiento con las lesiones! Y lo hemos conseguido, chicos. Ahí se abrazan los jugadores. Wiseman ha hecho una temporada. Wiseman tiene que ser el MVP. Seguro. Ahí lo veis. La celebración. Con el título de la NBA. Y MVP Wiseman. Me quito de aquí. Ahí lo estáis viendo. ¡Vamos! Con el champancico. ¡Una! Le ha metido la botella en la cabeza. ¡Míralo! Se la está incrustando en la cabeza. ¡Oh! Haced clips de todo esto, ¿eh? No os olvidéis de hacer clips increíbles. Lo hemos conseguido. Vamos a ver las estadísticas del partido. Kawhi Leonard, 22 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. Wiseman, 22 puntos, 13 rebotes, doble, doble. Promediando, doble, doble. Kyrie Irving con esa carica que tiene. 21, 7, 3, 4 jugadores por encima de los 20 puntos. Es una locura. ¡Ahí lo tenéis! ¡Sin mi cara! Lo hemos conseguido. Campeones de la NBA. Increíble, tío. Increíble. Lo hemos conseguido. Clashoma City Thunder ha ganado el campeonato. ¿Ahora qué? Wiseman, MVP de las finales. 22 puntos por partido. 11 rebotes por partido también. Avanzamos y a ver qué pasa. Jugadores retirados. ¿Quién se retiraría si no? ¿Carmelo se retiraría? ¿Lebron no se retira todavía? Y bueno, chicos. Eso ha sido esta serie con Oklahoma City Thunder en My General Manager. Intentando conseguir el anillo con OKC. Con mi equipo lo hemos conseguido. Objetivo cumplido. La otra vez fue como de prueba para hacernos un poco a My General Manager. Ahora ya sabemos jugar. Ya sabemos más o menos cómo funciona esto. Así que si queréis que lo haga con otro equipo o con otro tipo de equipo, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Esto va a estar siempre en los directos de Twitch, en mi canal de Twitch, que lo tenéis también en la descripción. Pues si no estás viendo esto en directo, lo estás viendo en YouTube. Si quieres ver más My General Manager, déjamelo saber. Apóyalo con un pedazo de like. Suscríbete al canal si no lo estás todavía. Dale a la campanita. Y nos vemos próximamente. ¡Campeones!